Sí, logramos con el Gobierno Nacional priorizar este proyecto para poder arreglar la parte estructural de abajo, que es lo que no permite habilitar el puente internacional para que puedan pasar vehículos de carga. Si logramos eso, ya nos dieron la disposición, ya estamos montando el proyecto, vale 14 mil millones de pesos, empezamos ahora la articulación para lograr los cumple, para las mesas que podamos hacer directamente con el Ministerio, la alcaldía de Arauca, para poder empezar a tramitar ese proceso que ya nos dieron visto bueno desde el Gobierno Nacional, porque cuando vayamos a inaugurar las luces que mandamos a instalar al puente internacional, que era la manera de llamarle la atención al gobierno de que Arauca es Colombia y de que nosotros necesitamos la reactivación de ese puente para reactivar la economía, entonces nos iban a hacer la inversión, pero bienaventurado que pude tener esa reunión el día de ayer, hicieron ese gran compromiso con nuestro municipio. Gracias. Gracias.